El Consejo Municipal de Arauca aprobó la adicción al presupuesto por 21 mil millones de pesos que se invertirán en varios proyectos macros para Arauca. Los concejales le harán seguimiento a estas obras. En las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal de Arauca se aprobó la adicción del presupuesto municipal por 21 mil millones de pesos donde se invertirán en tres proyectos macros para Arauca Capital. Estuvimos en una adicción presupuestal de sesiones extraordinarias. Alrededor de 21 mil 550 millones de pesos se adicionaron al presupuesto del municipio de Arauca donde se van a realizar unas inversiones importantes para el mirador ecoturístico de la Madre Vieja que se quiere recuperar estos espacios naturales y que se vuelvan obviamente de sacar un provecho turístico y que genere empleo, que dinamice la economía en el municipio. Para el mirador turístico humedal Piquetierra son 2 mil 38,737 millones de pesos con el mismo fin, recuperar todos estos espacios. Yo creo que hacía mucho tiempo ningún alcalde realizaba estas inversiones para recuperar todos estos humedales. Se está haciendo trabajo también importante en el Pozo de las Babas. Se han anunciado recursos del orden nacional para el Pozo de las Babas, para el tema del Caño Córdoba. Entonces, eso es lo que estamos esperando, que estos proyectos también sean cofinanciados por parte del gobierno nacional para que las inversiones sean de gran magnitud y generen un gran impacto beneficioso para la naturaleza, el ecosistema y pues obviamente también para la población araucana. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Santiago Díaz, también dio a conocer otros proyectos que la Administración Municipal realizará en Arauca. Hay 150 millones de pesos para una cancha múltiple en el sector de Playitas, en el barrio Maremilia, para mejoramientos de vivienda en el sector urbano. Ya se hicieron las convocatorias y esas ya se cerraron el año pasado, pero en este momento se aprobó los recursos por 1.794 millones de pesos, apoyo para emprendedores por 670 millones de pesos y para el frigo matadero 980 millones de pesos. Bueno, esas son las inversiones de mayor magnitud que hay dentro del proyecto de acuerdo y esperemos que de verdad generen un impacto positivo en la economía de los araucanos, en la generación de empleo, todo esto que tanto hemos estado esperando a causa, que se frenó a causa del COVID-19. Los concejales del municipio de Arauca realizarán seguimiento a esta inversión que se hará en varios sitios del municipio de Arauca. Efectivamente, ese es nuestro trabajo desde el Consejo Municipal de Arauca y nuestra responsabilidad con la comunidad araucana que para esto nos han elegido y estaremos haciendo un seguimiento estricto, un control político estricto a las siguientes dependencias de la Administración Municipal para que estos proyectos se lleven a cabalidad y sean retribuidos en beneficio de la comunidad araucana. También realizarán control político a los secretarios de despacho de la Alcaldía del municipio de Arauca durante estas sesiones ordinarias.